¡Hola! ¿Cómo estén? ¡Seguentes y no entiendo en directo! Una más de Driver Club Bueno, voy a traerles un evento nuevo al canal Y es Multiplayer Online Así que vamos, estaba toqueteando hace poquito Esto Y nos vamos a registrar antes que termine el tiempo Y... ¡No acabo! ¡Qué! ¡Oh, por Dios! ¡Cabocó! Bueno, lo que les estaba diciendo es que quiero traer Multiplayer Y lo que estaba haciendo era tocar más o menos todo esto Para ver cómo era Porque no me podía meter en ningún evento Así que estaba tocando más o menos todo Vamos a ver, comunicación con el servidor Y me suena el celular ¡Perfecto! Vamos a dejarlo ahí Comunicando con el servidor Espera, ¡Perfecto! No me carga, no me carga Vamos a salirnos un toque de todo Vamos a ir a Multiplayer Jugué nada más una partida para ver cómo era Y realmente me gustó A pesar de que tengo un internet muy malo Muy, muy, muy malo Muy malo, muy malo Y... Pueden ver, se pueden notar que... Que realmente sí, lo tengo muy malo Vean, comunicando con el servidor ¡Espera! Compite con dos jugadores en diversos modos en solitario por equipo Es demasiado bueno, la verdad Me gustó mucho Quedé de segundo Y esto no se pone bien Bueno, vamos a ver Evento único ¿Qué será esto? Eventos 8 30 Contra el reloj, carrera Derrape ¿Qué será esto, chicos? Contra los por la computadora Ok Vamos, vamos a... Para ver Ay, Canadá, Chile Ok, este sí lo puedo jugar en India Japón no Porque hay que comprarlo Distancia Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí Ahora el día Aleatorio Todo aleatorio Todo aleatorio Vamos a ahogarla Vamos a ahogarla Mientras se sale Se pone a... O sea, se arregla esa situación Para ver No tengo un carrito bonito Y el único es este Hay que comprar carros Hay que comprar carros Acordémonos, chicos Vamos a agarrar este Vamos a agarrar este El compacto Y vamos Vámonos Esto empieza desde ya Voy a traerles Una o dos carreras En vez de hacer toda la carrera Y digamos Eventos únicos como este Como por ejemplo este Y... Y online Voy a traerle un evento único Y online Así que vámonos Vámonos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Quiero que me ayuden a ver Cómo... Cómo se compran los carros Y todo eso Vean Dice progreso Es una carrera Ustedes saben Única 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 Vamos, 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 vamos Ya le estoy agarrando el toto He estado practicando A pesar de que nunca gano Las estrellas Que quedamos en el pasado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, el carro que yo agarré Vean Es que me chocan Me chocan Me chocan Juegan sucio Ya empezamos con la suciedad Por delante Así que Eso no es nada nuevo para mí La máquina es sucia O sea No solamente porque sea Computadora Contra mí O sea, siempre tienen esa mala intención La mala espinilla De chocarme Así que Vamos a dejarlos Que nos choquen Una vez más No, no No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Vamos a pasarlos limpiamente Voy a dejar el ejemplo Que no me vape tanto Que no me vape tanto Fue mi error Fue mi error Fue mi error Claro que sí Claro que sí Vamos Vamos Me dejaron muy botado Muy botado Muy, muy, muy botado Así que Uy, señor Todavía me da muy mal Vamos a ver Con estos carros Sinceramente Me gustaría Me encantaría Que pusieran en los comentarios Es que Acordémonos Que es el Plus No es el original El del Plus Así que No trae O sea Todo lo que debería traer El juego completo O sea Yo no sé Por qué no lo subieron Completo O sea No sé No sé Está En parte muy mal Porque O sea Le deberían de subir Como todo juego Completo Pero O sea No sé Ni por qué No lo subieron Completo Así que Ellos tienen Su razón Y bueno Vamos a seguir Como estábamos 52% De toda la carrera Así que Vamos a pasarlos No están tan lejos No están tan lejos Que digamos Están muy 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 cerca De nosotros Así que Vamos a ponernos Concentrados Aquí hay una curva Vamos parando Vamos a Palet Que curvita Que curvita Ellos van para la izquierda Yo me meto Para la derecha Perfecto Ok Toda la ¿Cómo es que? Serpentina O ¿Cómo es que se llamaba eso? No me acuerdo Bueno No importamos De octavo Aquí en esta bajada Le ponemos Hay una curva Adelante de nosotros En la M Nos tenemos que ir parando Vamos 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 Uy Por Dios Bueno Vieran Vieran el gameplay Bueno No porque No estaba grabando Estaba viendo Como se jugaban Multiplayer online Y la verdad Es que Iba de primero De segundo O sea Agarraba las curvas Exageradamente Bien Que me quedo sin voz Y bueno Me gustó mucho Me gustó mucho Porque Las agarraba muy bien Y quizá era porque Estábamos Callados Y estaba concentrados Pero Pero no importa No importa Nos vamos a comentar Y vamos a llegar De primero Vean Hice el grave error De agarrar mal La curva La curva Sí La curva La vez pasada Y O sea No nos va tan mal Vean 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 Ya los alcancé 92% Tenemos el primero Aquí A la par De nosotros Vamos Agarramos la curva Perfecta Ok Y llegamos De primero Y llegamos De primero Señoras y señores Ok Ya 99% Perfecto Muy 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 buena carrera Me gustó mucho Vamos a darle Continuar Dije continuar Vamos Vámonos Ok Solo de poquito Continuar Perfecto Contador de galardones Bueno eso no importa Vamos a ir a continuar Se supone que ganamos 47 mil 377 Vamos a decirle Dribilones Dribilones Este equipo no se incluye Driver Club Plus Para activar lo mejor A tu juego Ok Ven O sea Salen Algunas cosillas Los que tienen Los que tienen O sea Los que tienen Driver Club Original Obviamente Les va a salir Absolutamente Todo Todo Pero de ahí O sea No es mi culpa Vamos a Vamos a ver Si ya el multiplayer Se puede Vamos a ver Todavía Ok ya ya Listo 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 Esto queda un minuto Este Queda un minuto Ahorita me voy a registrar Pero Ah este Este Que quedan 47 segundos 47 segundos Lo que voy a hacer es esto Cuando ya yo voy a empezar la carrera Porque dura un poquito Cuando ya vamos a empezar la carrera Volvemos Así que Transición Y ya volvemos Bueno bueno chicos Estamos de vuelta Bueno Esto es más o menos Lo que se ve Cuando estoy en una Por decirlo así En una sesión Es una sala Por equipos Entonces estoy con Fire Falcon Switch Y el otro Bueno y yo Que soy tonto Perdido Y Somos el equipo azul Los demás son el equipo Roll Y eso empieza en la M Estamos de noche Preparados Y vámonos 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 Vamos a ver que tal nos va Somos el azul Acordémonos Hay dos Rolls Adelante De nosotros Así que Vamos a ver que tal nos va Si ven que se laguea Cualquier caso Acuérdense Que No tengo la mejor conexión Al internet Que los demás jugadores De YouTube Tienen O sea Pero Me encantaría que Que lo vieran Más o menos Como Como es el online Así que Espero que disfruten Fúnganse en combos Y En la de menos Estamos llegando De primero Acordémonos Que ahorita En nuestra primera Carrel En nuestra primera Carrel También En evento Único Llegamos de primero A pesar de A pesar de De verdad A pesar de Así que De verdad Pónganse en combos La de menos Vamos a estar Llegando De primero Así que El primer lugar Es un compañero De nosotros Vemos una Curvita El segundo Es el Del equipo Rojo Y aquí El equipo Azul De tercero O sea Mi otro compañero Rojo Y después Voy yo Así que Vamos a Agarrar la curva Si no es que Me Ya 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 Por Dios Uy señor Estoy de último Ok Es como La anterior Es con progreso Así que 33 de progreso 33 de pro Procientos Sí Pro Cien De por ciento Adelante Nosotros Tenemos una Curva Muy 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 Cerrada Vamos Vamos Perfecto Perfecto Tenemos a Darkness Sight Darkness Sight Y va a decir Que le voy a cambiar El nombre Por completo Y Por favor Ay señor Falcón Ok va El primero O el segundo No sé La verdad es que No lo veo muy bien En el mini mapa Creo que Sí Sí Va El primero Va al primero Va al primero El segundo Es No Sí Yo creo que Sí Ay Dómenme el loco Dómenme el mío A la que llegamos Pasemos a ese Por lo menos Le agarramos unos cuantos puntos Para el equipo Perfecto Ese se choca Ok perfecto Perfecto Eso me gusta Que se estén chocando Como yo De verdad Si ustedes supieran En el pasado Cómo hubieran quedado Como locos Pero es que Lo malo es que Derrape mucho Y pasó lo inesperado Y pasó lo inesperado Choqué Así que Vamos a ver Si nos podemos alcanzar Tenemos a mi compañero Adelante de nosotros Y por Dios Ojalá que de verdad Que de verdad Lo alcance Porque soy nerviosito Hasta no decir Que de verdad Vamos 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 Un señor Agarro la pulva Más o menos 66% 66% Tenemos a mi compañero Adelante Tocándole los pies Al Al del equipo Rojo Así que Vamos a ayudarle Un poquito A meter presión Un señor Doblamos Doblamos Perfecto Vámonos 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 Dios No Conches Vamos 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 El equipo No es que no veo El equipo Mi equipo azul O sea El otro que iba El primero Que es Falcón Fire Falcón No lo veo No lo veo Adelante O sea Nada más veo Dos puntos Dos Ya me me enciergo Pero no O sea No se ve El El De mi equipo El azul Que iba de primero Pero ya Y si allá De la izquierda Arriba Uy Ya vamos a llegar A la meta A la meta Perdón Bueno Bueno Yo creo que Un segundo Vámonos Perfecto 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 Nos damos curva Vamos a ver si ganamos Yo creo que sí Yo creo que sí Ojo Vamos a estar en empate Equipo azul Vámonos Presión de equipo azul Perfecto Yo creo que No No vamos a guardar Repetición Ocultar Vamos equipo azul Haya ganado Por favor Uy señor Vamos Uy eso se parece a Uy excelente Ganamos El equipo azul Gana Jaja Que excelente Bueno gracias a Dragon La verdad es que Lo hicimos excelente Y como no tengo Un ¿Cómo se llama? Un ¿Cómo le digo? Un Un carro Un carro oficial O sea que yo lo compré O sea Me lo prestaron Es como un préstamo Que dan Solamente por eso O sea Perfecto O sea Esto es online Voy a traer más online Y eventos únicos Esto va a ser un Gameplays aparte Y nuestra carrera Así que Dino Espero que les haya gustado El gameplay Y nos vemos en otra De Driver Club Chao Chao